El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío llevó a cabo una importante gira de trabajo en el municipio de Molejé. Durante su visita, entregó apoyos para proyectos productivos y supervisó la obra de la carretera Vizcaíno-Guerrero Negro, así como la modernización del camino hacia San Francisco de la Sierra. El gobernador destacó que la transformación impulsada por su gobierno es incluyente y tiene como único objetivo el bienestar del pueblo. Acompañado de diversas autoridades, reafirmó el compromiso de cumplir y dar seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades. En la comunidad de San Francisco de la Sierra, el gobernador entregó apoyos destinados a proyectos productivos, como la producción de cabrito y queso de cabra, así como un sistema fotovoltaico y un envasador al vacío por una inversión de 152.240 pesos. Además, supervisó la obra de modernización del camino hacia esta localidad, que incluye trabajos de terracería, drenaje, pavimentación y señalamientos, con una inversión de 73 millones de pesos. Esta obra contempla la pavimentación del tramo que conecta San Francisco de la Sierra con la carretera transpeninsular. En Punta Abriojos y La Bocana, el gobernador sostuvo encuentros con la comunidad y entregó apoyos para proyectos de pesca deportiva, certificación de guías de buceo, un taller de artesanías y un proyecto de avistamiento del berrendo peninsular, campismo y paseo en kayak. Estos proyectos recibieron recursos por un total de 767.921 pesos.